La guitarra Ay, cuanto querer Cabe ao meu coração Ay, me faz sofrer Faz que me mata e senão mata ferir Ay, me anda e anda e anda Vai Sempre dizer Na calça da paixão Sai Qual me vem quem Faz uma praga e minha faga Perdi Crise Para iluminar as trevas fundas da paz É que es lutar contra a poder do amor Cair nos peces do vencedor Para ser um servicio ao samurai Mas sinto tan feliz Dizem que o amor atrai Dizem que o amor atrai Vai, sem me dizer Na causa da paixão Sai, qual me vem quer Faz uma praga e me afaga É que es lutar contra a poder do amor Para iluminar as trevas fundas da paz É que es lutar contra a poder do amor Cair nos peces do vencedor Para ser um servicio ao samurai E dizem que o amor atrai Mas sinto tan feliz Dizem que o amor atrai Mas sinto tan feliz Dizem que o amor atrai E aí foi o samurai Bueno, é hermoso poder inaugurar isto Poder estar acá nuevamente Ahí estamos en vivo por Youtube Así que bueno, voy a terminar con un tema Que siempre me gusta mucho cantar Que se chama Tonada de luna llena E diz assim Eu vi de uma garça mora Dando-lhe combate a um rio E assim é como se enamora Tu coração com o meu Eu vi de uma garça mora Dando-lhe combate a um rio E assim é como se enamora E assim é como se enamora Tu coração com o meu Tu coração com o meu Luna, luna llena Menguante Luna, luna llena Menguante Anda, muchacho, a la casa Y me trai la carabina, hijo Para matar a ese gavilán Que no me deja gallina, hijo La luna me está mirando Y yo no sé lo que me ve Yo tengo la ropa limpia Si ayer tarde la la ve La luna me está mirando Y yo no sé lo que me ve Yo tengo la ropa limpia Yo tengo la ropa limpia Si ayer tarde la la ve Si ayer tarde la la ve Luna, luna llena Menguante Luna, luna llena Menguante Muchísimas gracias Y bueno, acá van a haber un montón de artistas ¿Vamos a hacer otra? Bueno, vamos a hacer otra Vamos a hacer otra y vamos a dejar el espacio para más artistas Para que muestren su arte Para que muestren su solidaridad No lo tenía pensado Así que Vamos con Voy a tocar un tema mío Que no tiene nombre Si, bastante nuevito Dice así ¿Viola? ¿Está saliendo? ¿No? Ahora sí, de repente Gracias, Carlos Si la guitarra me pediste Un poquito más de viola Ahí sí Bueno, este tema Creo que se llama Nuevos Aires Me lo traje un poco en la cuarentena Y es así Viene siendo tiempo de salir a ver ¿Qué anda pasando en la ciudad? Corren tiempos nuevos En este barrio suena el tren Buenos Aires Se borronean un grisol global Y ya no sé Si es para bien o para mal Tengo suerte de vivir Donde el tiempo pasa y ya Donde descansan mis restos mortales Donde mi piel propuso ir Viene siendo tiempo de salir a ver ¿Qué anda pasando en la ciudad? Corren tiempos nuevos Corren tiempos nuevos En este barrio suena el tren Buenos Aires Se borronean un grisol global Y ya no sé Si es para bien o para mal Tengo suerte de vivir Tengo suerte de vivir Donde el tiempo pasa y ya Donde descansan mis restos mortales Donde mi piel propuso ir Muchísimas gracias Bueno, ahora sí Gracias por estar participando de esto Por estar aquí Gracias a Carlitos Acá que va a leer algo Y bueno, seguimos con esto Gracias por ver el video Gracias por ver el video Gracias por ver el video